Casi las 6 menos 20 de la tarde en la República Argentina y en Así es la vida, la película emblemática de Enrique Carreras, don Enrique, don Luis Andrini decía hay que agrandar la mesa, nena. Y agrandamos la mesa porque ahora se sumó Jimmy. Le damos un abrazo. Jimmy, querido. Muchas gracias. Está un norte también, mejor de ir. Saludos a Verouti. Ahí está, vamos. Ves los aplausos que recibiste. Ahí está. Para el señor Alejandro Verouti. Los recién casados, acá de Jimmy y Carlos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la mallita? No, no, eso no. Empezó el otoño hoy, empezó el frío hoy. No sabía hasta que salí de casa. Como tenía un día de trabajo muy grande y me traje tres cambios de ropa, tenemos cinco entrevistas, entonces me di con nuestra gente de prensa. Para el pantalonario te trajiste porque ahora va a haber frío. Sí, todo, me traje todo, pieles, todo me faltó el vestido. Ah, sí, también. Pero prefería así, salir en bombache y corpiño. Vamos. Entonces salí como quieras, mi amor, todo te queda bien. Qué bárbaro. Claro, está bárbaro. Me estuvo jurando mucho, me dijo Carlos, haces un programa en Uruguay, Canal 11, dos horas y media, todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. Bueno, nosotros somos dos, tampoco. Y el año pasado hacemos dos horas y media también. Viste que se comenta, pero son dos. Yo soy yo solito. ¿Solo? Solo. No tenés a nadie, a ver, ¿qué haces? ¿Tengo todo este cuerpo maravilloso o qué necesito? Soy el marido de Persevale. Ahora digo, cada vez que algo me estás por salir mal. Y lo da todo ahí, claro. Claro, sí, sí. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cuánto hace esto? Y después tengo que manejar a Puntal. 24 años. ¿24 años que se conoce? Sí, él vino a contratarme. Ah, sí. ¿Sos manager también? Yo soy manager. ¿Vos no te acordás cuando me conociste que hacías rumores? Allá estabas robando la plata en el Mar del Plata. ¿Cómo robando la plata? Oiga. Estabas con Carlos Riz y todo. Y después llegué a todos a trabajar en Uruguay, a Frigerio, a Carlin. A Rila, a Frigerio, a Carlin. A Carlin y a Santini. Con Carlin habíamos tenido un... Claro, Carlin, mirá vos. Eso grande al cielo, Carlin. Nico Vaz, que estaba Marcelo de Belis. Sí. Ahora entiendo, porque fue al casamiento, Marcelo de Belis. Bueno, yo lo que le dije, Marcelo de Belis, llega al casamiento Marcelo y me dijo, yo no sé si te acordás de mí. Marcelo de Belis, ¿está? Sí. Jimmy, yo soy el que trabajaba en Rumores. ¿Te acordás que vos ibas que trabajaba a Unice? ¿Cómo te iba a acordar de ser Marcelo de Belis? ¡Ay, yo ahora me cae la ficha! Unice, qué compañero, otra. Divina. Divina, hermana. Hacía mi esposa. Pobre, no. Sí, hacía tu mujer. La volví loca, la hacías reír tanto. Estaban brillantes, vos sos un comediante. Mirá, ya me tiré así. Sí, ya estás relajado. A mí me dijeron que estaba relajado. Tranquilo. Bueno, puede hacer dos horas y media el programa de Belis. No, porque lo hace así, tipo. Bueno, y hace 24 años lo fuiste a contratar para un show. Claro. Para un show en el Carrasco Long Tenis. Para hacer tres funciones. Sí. En un lugar en el que no se hacía teatro. Bueno, o si no con una onda... Yo no lo estaba haciendo. Y Carlitos había terminado la temporada, en el que había hecho todo enero, y era para hacerlo en febrero. Íbamos a hacer tres funciones, hicimos cuatro meses. Ajá. Guau. Llenando siempre, agregando mesas. No, 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 no. Yo tenía a mi pareja, Carlos tenía a su pareja, y nos hicimos amigos al toque. Ajá. Con la distancia que uno puede tener cuando conoce una figura como Carlitos y todo, que hay mucha admiración. Me tirase un poco de miedo. ¡Terror! ¿Cómo ahora? Señora, usted no sabe, yo ahora llego y me pega. No, no. Pero para, está bueno que... Violencia de género no puedo quejarme, ¿no? Porque somos el mismo. Pero para, está bueno porque cuando ustedes oficializaron la relación y luego incluso contaron que se iban a casar, como que dijeron un montón de, por ahí, versiones, esto que un poco hablábamos en el corte, de cómo se habían conocido, que, bueno, a ver... Yo era el masajista sin mi corazón. Exacto. Y bueno, ahora, digo... El escor que tenía... Está, lo estás poniendo en palabras. ¿Qué es el escor? Escor son acompañantes. Como un acompañante pago. ¿Aquí es un auto? ¿Por? Yo no sabía esa palabra. Yo no pensé en inglés, acompañante. O sea, ¿cómo les cayó eso? Porque ustedes ya sabían, la verdad, que se conocían hace 24 años. Es un hombre muy seguro y muy genial y todo siempre me da valor para que yo enfrente situaciones que a veces desconozco. Todo esto, todo lo que yo decía, no, yo no puedo contar nada, si nosotros estamos bien. Claro. Vamos a contar para que salgan a hablar mal de mí, a decir cosas que no saben. En el Uruguay todo el mundo me conoce, sabe mi carrera, pero acá no. Claro. Es un artista muy bueno. Muy bueno. Sí, me dijiste. Y cuando se hizo conocido el romance de ustedes, me imagino que ahí sí recibieron como, a ver, por ahí todos estos comentarios desafortunados, pero también una ola de aprobación, de mensajes. Ah, la gente. Como que estalló. El público, la gente. Adorable. Adoraron. Claro. ¿Qué decían? Cosas divinas, como por ejemplo, un hombre muy barronilo, así muy... Eso es. Bajó de una moto, yo estaba esperando a él, que estaba comprando algo, y me miró así y me dijo, la verdad que yo estoy casado, pero si no, con vos también yo me casaría. ¿Cuántos años? Ahora. Por lo del casamiento. Entonces yo, bueno, abrazo, qué sé yo. Y toda la gente, muy cariñosa, muy a favor. Después hubo un malentendido con la iglesia. Con la iglesia. Con la bendición, que eso también lo contamos acá en el programa, pero estaría bueno que lo aclaren. Son los primeros. Sí, son los primeros, pero hubo gente que hasta pidió... No, no. Era el delirio. Era lo que hacían, armaron una solicitada de esas, viste, de ORG, para juntar firmas internacionalmente para que la iglesia prohibiera nuestra bendición. Una locura. Y ahí, obviamente, que ese sitio estaba lleno de comentarios, pero de miedo, en el que te das cuenta que todavía sí hay mucha importancia. Por eso digo, como que cuando acá contamos la... Había mucha homofobia. Eso, cuando contamos la noticia acá en el programa... De parte de católicos, ¿no? Sentía como que era de la Inquisición, realmente, lo que estábamos... Y estábamos, año 2024, pero eran mensajes que atrasaban por lo menos 500 años, ¿me entendés? Como que no se puede creer, claro. Fácil, fácil. Y acá también está legalizado, pero también la homofobia existe. No, y acá lo que no tienen es la bendición. O sea, acá ya la tienen, si la gente quiere pedirla, las parejas... Se llama fiducias súplicas y es la bendición a parejas irregulares. No solo nos abarca parejas LGTB, sino también parejas heterosexuales divorciadas. Ah, mira. Irregulares raro, para decir. Irregulares, es decir. Aparte te cuento, la bendición no puede ser nada en el altar, tiene que ser... Por eso estaban ustedes ahí en ese patiecito, por decirlo de la manera. No, esto es el fondo de nuestra casa, de la chacra. Ese es el escenario, mirá. Ahí ves esos payettes que tenés ahí atrás. Bueno, ahí todo ese escenario es donde transcurre el show de Carlitos allá en Punta del Este. Es un escenario divino y acá para este lado era la fiesta. Entonces tuvimos que hacerlo en un día que no coincidiera con el registro civil ni con la hora de la celebración. Porque esto tenía que ser como algo, casi un acto privado, pero sí se permitía la presencia de toda la prensa. Hubieron 34 equipos de prensa. Sí, pero no sé si es Café Concert también, porque con la onda que tenés vos y el ritmo de comedia que tiene. ¿Qué querés? Que deje elabore... Usted tiene que elabore a mi marido. Yo lo mismo. Yo lo mismo. Salgo de acá y me voy a hacer toc-toc. ¿Por qué no lo vas a hacer vos? Yo más joven que yo. Pero qué divina luz que tenés en este programa. La mejor luz de todos los que reconozcan. ¡Vamos! Y nuestro equipo acá. Un aplauso para el equipo. Un aplauso. Unos iluminadores que tenemos acá en el canal. Unos fenómenos. Callate, Verotti. Yo quería aprovechar para saludar a Darío Arellano, que es el productor que nos trajo. El productor, Darío, un amigo. Nos puso ahí en el Teatro Buenos Aires, en el que vamos a estar ahora el 24, y luego volvemos el domingo 7 de abril. Así que ya puedes sacar tu entrada por Platea.net o en Boletería del Teatro para esta última función de esta presentación. Qué linda sala, porque es como una especie de un plug-in, ¿no es cierto? Me encanta lo que dijiste, es tal cual. Es como muy íntimo, claro, el clima. Es para aquel fanático. Eso. Como yo te decía cuando lo fui a ver a Piazzolla, que me salió una fortuna, pero lo tenía ahí al lado. O sea, lo van a tener el artista ahí. Sí. Claro. Y el marido, porque yo hago de filo también. O me faltaron modelos de filo yo también. Con la ropa de él. Con bolas, me saco todo. ¿Tú más querés que acá, lo doy todo? Lo da todo, ¿ves? Claro. Ahora, Carlos... Es la voz de Bossiel. Sí, es verdad. Si lo escuchás con los ojos cerrados, es verdad. Él tiene la mía. La voz de Martín Bossiel. No, la mía es mía. No, pero tiene... Lo vamos a ver el viernes. La pausa de Martichu. Claro. Lo vamos a ver el viernes. ¿Este espectáculo, La nave de Perciabale, es un poco como... ¿Despega o no despega? Ah, te iba a decir una recopilación de los momentos, o de los sketch, o de las cuestiones más icónicas de tu carrera, o vamos a encontrarnos con algo completamente distinto. No, hay primero un monólogo de la actualidad. Sí. ¿Teléfono hay? Por supuesto. Si no, la gente no se va del teatro. Si no, la gente no se va. Claro. Hay un monólogo de la actualidad. Hay homenajes a la China, a Antonio Gazaya, a Susana, a Moria. A Marielena Walsh. A Marielena Walsh. Canciones de Marielena, una canción. ¿Cuánto dura? ¿Cómo está la relación? No, una hora cinco, una hora diez. Bien, bien. Para los ochenta, por ejemplo, se hablaron, digo, para los ochenta de Susana. Sí, más o menos. Es una relación muy personal. Muy personal. Hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Sí, la verdad. Hay muchas verdades. Yo quiero a Susana. ¿Vos la querés? La quiero mucho. Y ella también, sin duda. Y ella también, estoy seguro. Lo que pasa es que cada tanto yo hago comentarios en los shows. Eso. Y si no, hablo siempre de mí, en broma de mí. Y siempre mi gran estilo ha sido hablar de la gente conocida. Si no hablas bien, mal de Susana, en broma, y hablas mal de todo el mundo, ¿cuál es la figura más grande que tenemos? Yo me acuerdo cuando te fui a ver, me acuerdo de uno de los chistes que hacías, de tu amigo Gazaya, que decía que era la versión masculina de Zipelinkowski. Mirá si no me acuerdo. Claro, pero es parte del estilo perciabal. Es parte del estilo y la del... Totalmente. Entonces, Susana lo sabe porque es amiga mía de toda la vida. Somos amigos desde chicos. Pero cada tanto hay algo que... Si no, Susana sería demasiado. Porque es divina, buena actriz, mona, buena persona, simpática. Como Mari Limón. Una actriz maravillosa. Si además no se ofendiera cada tanto con alguna pavada, sería una diosa, no sería un ser humano. ¿Pero vos te acordás cuál es la pavada que la tiene ofendida? ¿O ya por ahí es una pavada que ni te acordás? No te puedo decir porque... Ya no recordás la última. Yo no me acuerdo exactamente cuál fue la última. Te hunde en vez de ayudarte. Si fuera una sola me acordaría. Por ahí como que se ofende y se desofende, entonces ya le vas perdiendo el registro. Como que ahora no te acordás bien de por cuál es la que está ofendida. La verdad es que yo la amo. Claro. Y la admiro. Y la quiero mucho. Dale un beso ahí a Susana, por si te está oyendo. Ay, qué divino. Ahí está. Si me manda un beso así a mi marido, tenés que perdonarlo. Ahí está. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer este... Ah, me encanta un juego. ¿Por plata? Sí. Me gustó. Sí, sí. Tenés que poner primero. Es como la perinola. Ahí está. Bueno, estás en la Argentina, no te olvides. No estás en Uruguay. ¿Sabés lo que decía mi papá? Que el uruguayo es como el argentino, pero en serio. Carnicero, mi amigo, esa filosofía. Carnicero, maravilloso. El uruguayo... Señor carnicero. Yo era chiquito y le digo, Uruguay, pero no son como nosotros. Le digo, sí, el uruguayo es como el argentino, pero en serio, me decía mi papá. El argentino es todo en jodas, todo chanta. A ver, bueno, Carlito, la primera, te doy... Ay, vamos con esta. A ver, a ver, a ver. Es la número... 14. Mirá, justo. ¿Alguna vez dijiste algo de lo que te hayas arrepentido? Justo, mirá. O por ahí algo que no... No sé si no es un monólogo en la vida, qué sé yo. No. ¿No? No. No, todo lo que dije, lo dije de buena fe. No me acuerdo de lo que se haya... Nunca lo hacés con una maldad, ni con una segunda intención. No, no se me ocurre eso. Por eso te tienen que perdonar. A mí la gente que no me interesa, la gente que no es importante en mi vida, o que no es trascendente para mí, o que no tiene nada nuevo, o no es un artista distinto, es gente que no cuenta. Claro. Es... Claro. No, 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 no. No. Toda la gente que yo he hablado es gente muy cercana a mi vida, a mi corazón, a mis afectos, a mi trabajo, colegas. Acá y en el mundo, ¿no? No solamente acá. Sí, sí. Bueno, una voz, Jimmy. A ver. A ver. ¿Qué número es? A ver. La número dos. ¿Qué no hiciste y tenés muchas ganas de hacer, Jimmy? Cine. ¿Cine? ¿Nunca hiciste? No, nunca hice, hice teatro, televisión, toda la vida. ¿Qué? No tenía que hacer cine con Carlitos. ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Qué experiencia! Ahora tuvimos una experiencia divina. El año pasado produje un show televisivo con Carlitos que se llama Perciabale Íntimo y Eterno, que lo pueden buscar en YouTube. Y vos, Renato, y vos, Alben. ¿Sí? ¿La jaula? ¿La jaula? ¿Vos la rompés? ¿Vos la rompés? ¿Vos la rompés yo? Tengo 25 años. No. Perdón, eran un matrimonio. ¿Ustedes qué son ahora? Sí. Me gusta. Bueno, algún productor que tenga un buen billete hay que tener para hacer la cena, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Mi amor, allá vamos. Allá vamos. Nuestros hijos van a comer. Y vos, Carlitos, ¿qué hiciste? ¿Tenés muchas ganas de hacer? Vos que hiciste todo allá. Yo no. Me gustaría ser Ricardo Tercero. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Guau! Yo vi una versión de Ricardo Tercero. ¿Puedo venir la primera ni la segunda todavía? No, no. Es barb. La tercera... ¡Qué bruto! La tercera realmente... Shakespeare la puso justa. ¿Viste versiones ya? Bueno, Al Pacino la hizo allá. Al Pacino la hizo en Broadway. ¿Viste con él? Sí, con... Yo te envío ya. Con Smoking, con todo... Yo vi la película que hace Ricardo Tercero. La versión de Ricardo Tercero es fabulosa y yo quiero hacer esa... O sea, bien de texto. Claro. Un teatro bien de texto. Aparte, ¿viste? Cuando se habla hoy de salir de la zona de confort, es totalmente algo para vos novedoso. Darío Arellano, teléfono. Teléfono, Darío Arellano. Teléfono, Darío Arellano. Ricardo Tercero. Qué bueno. Es excelente. Hace tiempo. Me decía que la vi. Esa tenía una pieza. Esa sí que no me la esperaba. Ricardo Tercero no me la esperaba. Me encanta. Claro, porque Carlos es una artista de texto. Sacate una más. ¿No le toca a él? Ah, no, sacó... Sí, a vos te toca. Sí, ahora te toca a vos, Carlos. Igual los dos les voy a hacer que contesten las preguntas. Esta, bueno, agarro yo. Es la número seis. ¿Cómo reaccionarías si supieras que el fin del mundo es inminente? ¿Qué harías? Nada. Lo esperaría con tranquilidad total. Sí. Con serenidad total. Y que está bien, va a venir en algún momento, supongo. Claro. Así que... Esta pregunta... Yo con tranquilidad. ¿Y vos, Jimmy? Es una cosa que uno nunca se pregunta, ¿no? No, viste. Porque si llegara intempestivamente, bueno, morís acá, ahora acá el meteorito y morimos. Está, claro. Fuiste pulverizada. Pero si tuviera, no sé, me gustaría pasar ese último rato con las personas que más quiero, viste. Me gustaría agarrar el auto rápido y buscar a mamá, llevármela para casa para estar con Carlos y con mamá y con mi hermana y mis sobrinos y ahí, no sé, y mis amigos y no sé, me volvería... No quiero pensar en el fin del mundo. Creo que eso no va a pasar. El fin del mundo va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Pero ahí por ahí sumarte la pregunta, Carlos, porque vos fuiste como de los primeros que habló en televisión del tema, por ejemplo, de actividad paranormal o extraterrestre, el tema de los ovnis. Digo, cuando en un momento donde, bueno, si bien había por ahí periodistas que cubrían ese tipo de fenómenos, pero vos los empezaste a contar como experiencias en primera persona. Y que muchos no se animaban y que quizás también habían tenido esas experiencias, pero las callaban en televisión. Nadie hablaba. Eso es lo que te digo. Yo me callé porque al final ya me... No me consideraban loco, pensaban que me había tomado algo que me había... Porque te satirizaban por ahí, claro, exacto. Nadie me tomaba en serio. Eso, claro. Hasta que pasaron unos años y yo me acuerdo que Mirta siempre cuando iba a almorzar con ella me pedía que contara. Me acuerdo. Que contara. Y después que yo terminaba me decía, yo no creo en eso, ¿eh? Yo no creo, pero como lo contás vos, es muy lindo. Bueno, sí, es así. ¿Tuviste la experiencia? ¿Seguís teniendo experiencias en Uruguay? Sigo teniendo experiencias, sí. Además se casó con un extraterrestre. Por eso la nave. Estraterrestre, ¿te acordás? A ver la forma de tu cabeza, esa cara divina que sos, mi amor, sos un extraterrestre. Con razón, está con Carlito, mi amor. No, ella también es un extraterrestre. Ayer éramos cuatro, estaba Galo también, Galito, un beso más. Ah, mirá, bueno, ahí eros cuatro. ¿Y la nave tiene que ver con eso? La nave de Perseval, le digo un poco por los extraterrestres. Hay referencia a mis experiencias con extraterrestres. Sí. Hay un desfile de ropa mía que yo lleve especialmente, que entre otras cosas, él hace uno de los modelos, porque a mí no me entra ya, pero me va a entrar. Bien. Y después hay un video que hizo Alejandro Zucchi, que estuvo dirigiendo a las Rockettes, y al Radio City, y el, el, ahora el, ¿cómo se llama? Lo que hacía el Caribbean, Royal Caribbean, los barcos. Él hizo la dirección del espectáculo en Punta del Este, Alejandro Zucchi. Yo quería, porque digo, dura, todo lo que contaste que pasa en el espectáculo, dura una hora cinco, con homenaje a Chile. No sabés la locura, lo dinámico que es. Claro, pero digo, si hay una cosa que caracterizó, además del humor a Carlos, a él, a Pinti, a Tato, es esa ultra velocidad para monologuear. ¿Vos sentís que la seguís teniendo? ¿En qué ganaste con respecto a lo que hacías antes ahora? Bueno, creo que tengo mayor capacidad de síntesis. ¿Ah, sí? Sí, que aprendí a dejar a la gente con un poquito con las ganas. Ah. Porque yo antes no paraba, empezaba a hablar y llegaba a hacer shows de cinco horas en el Coliseo. ¿Cinco horas? Yo solo. Claro. Yo lo conocía, Jorge Porcel me dijo, mirá, siempre que digan, uy, ya se fue, a que digan, ¿cuándo se va este tipo? Claro. ¿Me acuerdo esa frase? No me voy a olvidar nunca de Porcel. Sí, sí, claro. Y ahora pasa eso, uno se termina quedando con las ganas de seguir escuchándolo a Carlos. ¿Eh? Y espero que también me quede con la cara. El espectáculo es divino, no se pierdan de ver a este gran maestro en escena. Claro que es un maestro. Es una vuelta divina. Es una emoción. Es una emoción. Gracias a Hugo Leal también que participa del show, un amigo nuestro que es uruguayo que vive acá en Argentina, que hace uno de los modelos, modelos divinas que no me acuerdo me va a matar, pero ¿sabes qué les adoro? Y ahora soy de la tribu de las modelos, he hecho todo, ya no me falta nada, falta algo, te hago las luces, te hago... Todo. El acomodador, todo. Le encantaban que se subiera ahí, que tuviera la ropa de Carlos. Y porque ya se los asocia juntos ahora, eso por suerte, ¿no? Lo quiero mucho, claro. Es muy lindo. A ver, te toca a vos ahora. Bueno, ahí está. Ahí está, a ver, Gino. La número uno, ¿qué te pone de buen humor? Ay, despertarme y saber que está Carlos. Encanta. Perdón, la pregunta clave, ¿a qué hora te despertás? Depende, cuando trabajo fieramente me decía a las 6 y media de la mañana. ¿Y vos? Una de la tarde. Y yo... No, me gusta levantarme lo más tarde que pueda. Muy horario teatral, ¿no? Sí, pero ahora como estamos haciendo muchas entrevistas y notas... Bueno, claro. Levanto a la hora que me digas que me tengo que levantar, me levanto. Sí, te levantas. Estoy dormido medio viaje, pero... Yo también. ¿Sí? Amor, dale, que dale esa hora. No, pero estoy feliz. Puedo dormir que yo duerme un rato más. Claro. Me lo contaste fuera de cámara, así que estabas contentísimo de estar acá. ¿Y qué más te pone de buen humor, Carlos? Y tenerlo allí, mi cerca, tener a mi hermana cerca, que está bien, mis sobrinos, a mis amigos. Me he reencontrado con gente que no es que no me acordaba que existía, pero que hace tanto que no veía. Y volverla a ver ahora es tan emocionante. Cuánto, claro. Les hemos dado cada abrazo. Sí, divino. Con gente divina, con compañeros. Viste que en el fondo todos nos conocemos. Claro. Cuando estás en ese negocio, en todos los canales hay un amigo, una maquilladora que era amiga. Porque, bueno, reencontrarme con mi propia vida, como estoy encontrándome. Quiero que no miren a la chica que hace la prensa, que yo la conozco también. Mime Gold. Mime Gold. Es una genia total. Es un beso enorme a Mime Gold, que es una genia. Total. Y a Vicky Alaniz, que nos lleva por toda la ciudad. Más efectiva no puede ser. De nuevo, Darío Orellano. Gracias, Mario del Puerto, por vestirnos. Nos unimos con una ropa divina, gracias a él, un diseñador uruguayo que la rompe. Bueno, y sacame una más, Carlos. Recordemos que está todos los domingos a las 8 de la noche ahí en el Teatro Buenos Aires. Pero ahora tienen que vernos este 24, que el show de este domingo es brutal. Ay, qué linda esta, para los dos también. A ver. ¿Cuál es tu estado de ánimo más habitual? En mí es la felicidad, la alegría. Estoy contento, estoy divertido. Habitualmente estoy siempre contento. ¿Hay muchas cosas que te ponen de mal humor o te destacan de la casita? No, no. Hay cosas que nos ponen de mal humor a todos. Pero yo aprendí. Me decías antes, sí. Sí, aprendí a... Sé cuáles son los caminos para una mala vida, convertirla en una buena vida. Encontrarle a todo el lado divertido o el lado bueno. ¿Eso lo aprendiste con el tiempo o siempre en realidad tuviste como esa visión? Yo siempre tuve esa tendencia, pero con los años, tengo 182 años y ya eso es bastante. Se quedaron callados como diciendo, qué bien está. Claro, yo me dijeron. Se quedó como diciendo... No, en vida extraterrestre tiene 182, claro, ¿entendés? Él también dijo, ¿cómo? Me dejó nueve años, tiene 50, tiene los mismos años de mi mamá. Estaba haciendo la puesta, ¿no? Es que yo hago una ritmo manía con Tok Tok. Cuando vengan, me va a encantar. Me va a encantar, me va a encantar. Bueno, ¿y a vos cuál es tu estado de ánimo habitual? Ya te veo también. La alegría. Soy re pila, sí. Soy muy pila, sí. Demasiado, estoy un poco sobrepasado. ¿De qué signos sos vos? De Libra. Ah, no sé si combina bien. Lástima que no está Jiménez. Sí, Tauro y Libra. ¿Sí? ¿Va bien? Sí, sí. Bien, bárbaro. Mi mamá de Tauro también. ¿Y a Luma de miel cuándo? Cuando nos dejen tranquilos. Ajerosos. ¿A dónde les gustaría ir? ¿Aquí era en un lugar que tienen pensado y todavía no lo hicieron? A New York. A New York. Ah, sí. ¿Van y para allá? ¿Y ya tienen ni idea más o menos cuándo o todavía no? Y yo qué sé, entre que laburamos acá y que nace el pibe y todo. ¿Qué tenés? ¿Tenés algo? Bueno, no, porque acá me están pidiendo, esto es a pedido del público, ¿eh? Sí, ya sé. ¿Y podés cantar? No. ¿Quiere que cante? ¿Quién, Carlos? Viví tu vida hoy. Y entre Verautis y Mónica, qué divino. Qué jolgorio que es este canal, che. Viví tu vida hoy, ya que el futuro es un enigma más. Viví tu vida hoy, ya que el ayer no volverá jamás, jamás. Feliz yo quiero ser, enamorado de la vida estoy. No hay tiempo que perder, lo único seguro es hoy. ¿Es hoy? Es hoy. Qué lindo. Gracias. Gracias, Jimmy. Carlos Perciabales, señoras y señores, con nosotros. Me voy a parar a darle un abrazo a ambos. Qué linda visita. Lo prometieron y acá están. Carlos, un genio. Gracias por venir. Gracias. Gracias por cumplir tu promesa. Y gracias. Seguí siendo joven, ¿cómo estás? Ay, sí, ojalá. Un aplauso bien grande para Carlos y para Rubio. Gracias por esta visita. Gracias, gracias, gracias. Hagamos un corte y ya venimos, ya venimos.